y regresamos con los números de la suerte amigos que la lotería va a caer en san francisco sacramento y en houston texas así que hay que comprar numeritos libra tu número mágico va a ser el 14 23 y 51 para mis amigos de escorpión calma vas a tener un golpe de suerte ahora el día sábado con el número 09 y 22 para mis amigos de sanitario que les viene un fin de semana de muchas fiestas pero también de abundancia con el número 00 24 y 71 para mis amigos de capricornio que son el maestro pero este fin de semana les va a llegar un dinero extra con el número 03 26 y 52 de acuario que son la familia van a estar teniendo muchas reuniones todo este fin de semana en cumpleaños y festejos con el número 03 07 y 21 y por último para mis amigos de piscis que regresa un amor del pasado amigos pero este fin de semana van a tener mucha suerte con el número 08 20 y 21 gracias josé luís gracias coqueta dios los bendiga y feliz fin de semana y y